La huérfana es una película de drama y suspenso de 2009 dirigida por Jaume Coyet Serra y protagonizada por Vera Farmiga, Peter Saars Gourde y Sabelle Furman. El filme narra la historia de una pareja que adopta a una niña pero detrás de su dulce apariencia, esconde un oscuro secreto. La huérfana fue producida por Joel Silver y Susan Downey, de Dark Castle Entertainment, por Leonardo DiCaprio y Jennifer de Ibis and Killer Ann, de Appian Way Productions. La película fue estrenada en los cines de Estados Unidos el 24 de julio de 2009. Argumento El matrimonio de Kate y John Coleman es tenso después de la muerte de su tercer hijo, Jessica, cuya pérdida es particularmente difícil para Kate, quien también se está recuperando del alcoholismo. La pareja adopta a una niña rusa de nueve años, Esther, del orfanato local. Mientras su hija sorda y muda de cinco años, Max, abraza a Esther casi de inmediato, su hijo Daniel, de doce años, es menos acogedor. Kate se une a Esther mientras enseña su piano y se reconcilia con John. Una noche, John y Kate tienen relaciones sexuales pero son interrumpidos por Esther. Kate sospecha cuando Esther expresa mucho más conocimiento del sexo de lo esperado de un niño de su edad, pero John le dice que no se preocupe por eso. Pronto, Esther demuestra un comportamiento hostil, mata a una paloma herida y lastima a una compañera de clase en el parque, lo que fomenta la desconfianza de Kate. Después de que la hermana Abigail, la jefa del orfanato, advierte a Kate de que suceden cosas malas cuando Esther está cerca, Esther mata a la monja con un martillo y empuja su cuerpo hacia una zanja, ocultando la evidencia en la casa del árbol de Daniel. Ella atrapa a Daniel espiándola, lo interroga y amenaza con matarlos y menciona algo a sus padres. Kate se convence aún más de que algo está mal con Esther, pero John no le cree. Cuando John sugiere que Esther podría hacer algo bueno por Kate, intencionalmente le trae un ramo de flores de la tumba de Jessica, enojando a Kate y haciendo que agarre el brazo de Esther. Más tarde esa noche, Esther deliberadamente se rompe el brazo y culpa a Kate. Al día siguiente, Esther suelta el freno del automóvil, lo que hace que ruede hacia el tráfico que se aproxima con Max adentro. Cuando Esther señala la botella de vino que encontró en la cocina, John decide alejarse un poco de Kate, llevándose a los niños antes de exigir el divorcio. Más tarde, Kate descubre que Esther vino de un hospital psiquiátrico estonio y que el orfanato del que proviene no tiene registros de ella. Cuando Daniel se entera de la muerte de la hermana Abigail de Max y busca en la casa del árbol, Esther le prende fuego, causando que Daniel caiga y quede inconsciente. Esther intenta matarlo, pero Max la detiene. Mientras Daniel está en el hospital, Esther lo ahoga con una almohada pero lo reviven. Al darse cuenta de lo que hizo Esther, Kate la ataca, pero es capturada y sedada. Esa noche, aprovechando la ausencia de Kate, Esther intenta seducir a John, ya que lo ve un poco ebrio, quien se da cuenta de que Kate tenía razón y amenaza con enviar a Esther de vuelta al orfanato. En el hospital, Kate recibe una llamada del Dr. Baraba del Instituto Saharne y descubre que Esther es en realidad una mujer de 33 años llamada Leena Klammer. Tiene hipopituitarismo, un raro trastorno hormonal que atrofió su crecimiento físico y le causó enanismo proporcional, y ha pasado la mayor parte de su vida haciéndose pasar por una niña. Leena ha asesinado al menos a siete personas, incluida la última familia que la adoptó después de no poder seducir al esposo. Las cintas que Esther usa alrededor de sus muñecas y cuello han estado ocultando cicatrices de intentar salir de una camisa de fuerza. Mientras tanto, Leena se quita el disfraz y procede a matar a John, de lo que Max es testigo. Después de que Kate se apresura a llegar a casa, Leena toma una pistola e intenta disparar a Max en el invernadero, pero Kate rompe el techo de cristal y cae sobre ella. Kate y Max escapan a un estanque helado, sin saber que Leena los está persiguiendo. Leena ataca a Kate, tira el arma y la arroja al hielo. Max intenta dispararle a Leena, pero rompe el hielo y envía a Leena y Kate al agua. Kate sail, con Leena aferrada a sus piernas. Kate golpea brutalmente a Leena en la cara, le rompe el cuello y deja que su cuerpo se hunda en el fondo del estanque. Max y Kate son recibidas por la policía momentos después. Reparto Vera Farmiga como Kate Coleman Peter Sarsgaard como John Coleman Isabelle Furman como Esther Coleman barra Leena Klammer C.C.H. Poundar como hermana Abigail Jimmy Bennett como Daniel Coleman Ariana Nyanir como Maxine Max Coleman Margot Maartan Deil como D.R.A. Browning Janelle Williams como hermana Judith Karel Roudan como Dr. Baraba Rosemary Dancemore como Abuela Bárbara Coleman Jamie Young como Brenda Lowriers como Joyce Sugit Barugese como I.C.U. Doctor Ferely Tiung como Enfermera de la Sala de Espera Lenny Parker como Enfermera de la Sala de Partos Doblaje Producción Vera Farmiga y Peter Sarsgaard fueron elegidos para los papeles principales a finales de noviembre de 2007. La fotografía principal de la película se llevó a cabo en Canadá, en las ciudades de Toronto, Port Hope y Montreal. Esther de Estonia se inspiró en la cobertura mediática de mayo de 2007 de Barbara Skrlova, de 34 años, una huérfana que abusó de su primera familia adoptiva y se escapó de la policía cuando la atraparon. Finalmente fue encontrada haciéndose pasar por Adam, un niño de 13 años que había desaparecido. Lanzamiento La huérfana tuvo su estreno mundial en U-Studio, Los Ángeles el 21 de julio de 2009. Al día siguiente, se proyectó en el Fanteicha International Film Festival en Montreal, Canadá. La película fue estrenada en cines en Norteamérica el 24 de julio de 2009. Luego fue estrenada en el Reino Unido el 7 de agosto de 2009 por Aptam Amrily Singh. Medios Domésticos La huérfana fue lanzado en DVD y Blu-ray el 27 de octubre de 2009 en los Estados Unidos por Warner Home Video y en el Reino Unido el 27 de noviembre de 2009 por Aptam Amrily Singh. El DVD incluye escenas eliminadas y el final alternativo. Los avances de apertura también contienen un anuncio de servicio público que describe la difícil situación de los niños no adoptados en los Estados Unidos y fomenta la adopción nacional. Hubo rumores sobre una nueva edición en DVD llamada Orphan, Legacy Edition que habría incluido una hora adicional de metraje invisible de la película durante el lanzamiento del DVD y estaba programada para su lanzamiento en enero de 2010, pero nunca sucedió por razones desconocidas. Recepción La película se estrenó en el cuarto lugar en la taquilla, con un total de dólar 12.8 millones, detrás de GeForce, Harry Potter y el misterio del príncipe y The Ugly Truth recaudando un total mundial de 78,3 millones de dólares. Crítica En el agregador de reseñas Raat Anta Meitous, la película tiene una calificación de aprobación del 56% según 155 reseñas, con una calificación promedio de 5.60 barra 10. El consenso de los críticos del sitio web decía, si bien tiene momentos de humor negro y los sustos necesarios, Orphan no se basa en su interesante premisa y degenera en un formulista y sordido thriller barra horror. En Metacritic, la película tiene un promedio ponderado. Puntuación de 42 sobre 100, basada en 25 críticas, que indica críticas mixtas o promedio. Las audiencias encuestadas por CinemaScore le dieron a la película una calificación promedio de B en una escala de A y AF. Roger Ebert del Chicago Sun Times le dio a Orphan 312 estrellas de 4, escribiendo, ¿Quieres una buena película de terror sobre un niño del infierno? ¿Tienes una? Miklas Aye del San Francisco Cranical también dio una crítica positiva, comentando, Orphan ofrece todo lo que se puede esperar de un thriller psicológico infantil, pero con tal exceso y exuberancia que todavía tiene el poder de sorprender. Taademe C. Carty de Barayati quedó menos impresionado al escribir, basura burlona y agradable durante la primera hora, Orphan se convierte en auténtica basura durante su prolongada segunda mitad. Manola Dargis de The New York Times escribió, Los actores tienen que comer como el resto de nosotros, aunque evidentemente no tanto, pero todavía hay que preguntarse cómo los pilares del cine independiente Vera Farmiga y Peter Sarsgård terminaron badeando a través de Orphan y, por la mayor parte, sin reír. Oven Gliberman de Entertainment Twigley le dio a la película una puntuación de y, y señaló, Huérfano no da miedo, es chillón y pesado. Kate Phipps de The A.V. Club escribió, Si el director Jaume Collet Serra se propuso hacer una parodia de los clichés del cine de terror, lo logró de manera brillante. Reconocimientos La película ganó el concurso internacional de largometrajes Golden Raven en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bruselas 2010. También fue nominada Choisa Marmovie, Drama en los Teen Choice Awards 2009.